buenas cabros de youtube aquí el tío skult en un nuevo vídeo episodio 3 de el victoria 2 ya cuando con chilito se podrán fijar que ahora hace un poco distinto el juego me bajé un mod gráfico que la verdad que se super bonito así que este se llama el vel cartografía y creo que lo pueden encontrar en mod de veces que quieren encontrarlo lo sacan recientemente de hecho estaba dando vuelta por el subreddit y esa cuestión y dije ah está bonita la vinta la risa y efectivamente se bastante bonita me gustó mucho 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 así que vamos a empezar con nuestro querido chile en el episodio anterior conquistamos un poco más de áfrica y empezamos el proceso de industrialización del país no es cierto construimos las primeras fábricas en valparaíso creo y santiago así que empecemos bien y aquí estamos de nuevo en la partida ya en acepto tenemos nuestra nuestro gran general rufino mont y como siempre en en áfrica y tenemos nuestro otro pequeño ejército aquí de 3000 soldados en cierto un otro rufino pero este rufino siles y como les dije anteriormente en el episodio anterior estamos construyendo nuestra primera fábrica de enlatados así que hay una fábrica de fertilizador en los ríos pero la verdad es que era una pésima idea por por la producción no es cierto que era de queríamos hacer fábricas de acero acá en el support porque estamos produciendo hierro pero al parecer los capitalistas como siempre en este juego no tienen idea de lo que está haciendo así que seguiremos tenemos tecnología nosotros creo que dijimos que vamos a ahorrar hasta mil ochocientos cincuenta si no me equivoco así que creo que sería buena idea ahora tenemos que empezar a trabajar acá en la industria tenemos que empezar a trabajar aquí en la rama de soldados así que hay que hay que pensar hay que pensar bien que hay que hacer por ahora así que démosle play y lo primero que nos sale política religiosa acuérdense que tenemos un gran una gran un gran influjo de liberales no es cierto así que vamos a irnos con los conservadores y como les dije siempre los liberales es lo que le puede pasar a este juego meramente por les afer que es muy fome en este juego y esto no me interesa pero por lo demás se ve bastante bien quedan ciento ciento veinte día próximamente claro el problema es que tenemos 20 de infamia eso no es bueno 20 de infamia al final lo que nos hace nos limita la expansión especialmente aquí en áfrica ya yo creo que el siguiente lugar para conquistar sería benin es interesante no se va buenas producciones de ítems acá en benin la verdad si nos vamos al mapa de producción ya me tienen acto con esto hasta cuando claro hay solamente ganado y un poco de grano que la verdad no es muy interesante pero lo que nosotros siempre habíamos dicho era la población se pueden fijar tenemos 300.000 de población acá tenemos tenemos buena densidad en esta parte de áfrica de población así que por un lado tenemos eso creo que ya no existen más capitales y como que se están peloteando los capitalistas en chile de hecho hay dos pero dice claro uno se va a convertir en artesano este mes no sé por qué porque al parecer no está ganando dinero por alguna razón extraña no están desempleados pero no tienen dinero no están ganando nada claro dice aquí que no no está ahorrando nada no tiene no tienen cómo ganar dinero así que sólo encuentro raro en términos de gente de las fábricas tenemos 688 no más probable que sean todos si tenemos unos cuantos chilenos me pregunto si serán chilenos que se convirtieron desde otro que si fija por ejemplo aquí vienen de son italianos pero se van a transformar en chileno cada mes 5 de estos 95 5 se transforma pero pero bueno es lo que es es lo que es así que vamos a pensar bien qué vamos a hacer ahora nuevamente por el tema de la infamia meramente por el tema de la infamia vamos a ver qué hacemos o sea yo quería expandirme para el norte todavía se ve una producción pospérrima de de producción no es cierto producción de ejemplo que es lana y más encima tiene menos de 10.000 de población o sea que en verdad no vale la pena pero ya se construyó nuestra primera fábrica y ya tenemos empleados 460 personas por ahora se bastante bien en el precio de esto lo estamos subsidiando así que podríamos dejar de subsidiarlo para ver si que efectivamente funciona pero parecer está bastante bien a gramos un 75 por ciento de producción por estar produciendo grano en el estado y y pescado concepto eso es bueno ah no es pescado o ganado bueno creo que tenemos los dos pero tendrían un 10% más y que estuviésemos una en este estado cierto en santiago una producción de acero no la tenemos pero la verdad es que no sirve mucho y estamos perdiendo cero pesos de subsidio industrial si se lo sacamos está está por ahí bueno en cualquier cosa si es que tiene problemas vamos a tener que bajarle los subsidios tienen bajas tarifas así que no me preocupo mucho los capitalistas por este lado hay 8 capitalista ahora esto está ganando algo creo que está ganando por acá es claro creo que está ganando por la producción de la de la claro hay seis paychecks no es cierto las paga de los capitalistas los trabajadores menos 0,6 libras al día y vemos que este caballero está ganando casi 0,6 libras al día así que va bien por ese lado de hecho está ganando casi una libra al día eso es bueno producto industrialización chileno ya como les dije ahora vamos a empezar a trabajar en biología año 1850 ya estamos llegando al año nuevo así que listo llegamos fin de año primero de 1850 empezamos biología para esa eficiencia de educación que le dijimos que era sumamente importante para el país por alguna razón extraña estoy revisando aquí lo que son los capitalistas del estado que están ganando dinero tienen salario ya tienen una una libra guardada una libra creo que representa mil libras del día digamos del tiempo de 1800 pero por alguna razón no está a no vista vista claro no tienen necesidades de vida pero si tiene necesidad de todos los días y necesidad de lujo cubierta cosa que es raro pero pero me dice aquí que dice algunos bienes no están disponibles en el mercado y son los bienes necesarios raros especialmente siendo que tenemos bajas las tarifas pero yo creo que vamos a tener que hacer lo que siempre hemos hecho subirle el estado rico si vamos a subirle ya no nos interesa la verdad tanto los capitales ya que tenemos acá y tenemos reforma política reforma política está cuando la podemos poner a centro de banco central no está el banco central 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 no sé cuál debe hacer bueno no me interesa mucho no sé siquiera dar tanto franquicia de voto está complicado quizá esta podría ser nuestra inmigración también inmigración si método proporcional a las que no interesa nada punto universal se bueno pero me preocupa me preocupa más que nada por por lo que está votando la gente o sea igual tenemos una ideología un poco liberal pero te añade un por ciento de inmigración este también añade uno está complicado complicado porque al final lo que nosotros queremos inmigración y chile está recibiendo inmigrantes con 300 comparados con los 800 de brasil y los tres mil y tantos de eeuu mojémonos el potito mojémonos el potito para la próxima vamos a ver si es que nos favorece la inmigración recuerden que nosotros aparte teníamos la decisión de la joya del pacífico que la podemos activar cuando nosotros queramos así que hay que estar atento con eso a veo arte inmigración emigración digo de rusia de francia y de inglaterra muchos está yendo a uruguay interesante me presento uruguay casi nada de chile yo quiero activemos ahora mismo la joya del pacífico para eso se ha convertido en una parada requerida para los barcos cruzando entre océano pacífico y atlántico lo vemos por acá en su rol como un puerto de importancia va al paraíso res inmigrantes de muchos países europeos pero esto podría cambiar si una nueva ruta se abriera si una nueva ruta se abriera si una nueva ruta se abriera bueno van a pasar muchos años por lo menos 30 años así que vamos a tener no es cierto lo que nosotros creamos vamos a expandir las bases navales no son importantes nos quedamos sin mucho dinero pero pero no me interesa la cosa se ve interesante seguimos teniendo capitalistas y que eso está bien tenemos siete capitalistas ahora vaya nos están ganando dinero no sé por qué no podrían tener necesidades básicas cubiertas siendo que tienen un estamos hablando de inmigración o bien funcionó jajaja lo que le había dicho si tenemos inmigración nos va a ir bien se están llenando se está llenando la fábrica eso es bueno sin embargo tenemos los que están invirtiendo en la fábrica de fertilizador que no le va a ir bien y eso lo sé por por que lo sé y brasil nos ofrece una alianza brasil 9 6 ya ok bueno si no quería antes porque estaba se veía en mal lugar pero pero ahora se ven bien la verdad los brasileños ya tienen poder industrial ya están alcanzando los brasileños también se están expandiendo así que vamos bien se está generando harta gente de que trabaja en la industria lo cual es bueno así que detengámoslo ahí por mientras vamos a ver qué pasa ahora si estamos viendo que el precio de la comida enlatada que del cual somos casi 1% de la producción del mundo está a la baja la comida enlatada se ocupó para los soldados creo que lo consumen diariamente si no me equivoco como lo reviso ahí está claro se consume comida enlatada todos los días los argentinos quieren alianza no así que mientras haya guerra el precio de la va a estar entre comidas bien merecemos más porcentajes que bien si no está rara la cosa rara la cosa carta al parlamento excelente o brillante vemos que tenemos buena conciencia eso es bueno hoy hay más capitalista en chile está funcionando el sistema señores claro la gente se ve está medio enojada y está medio consciente yo digo que bajemos la militancia porque no queremos rebeldes eso es lo que nadie quiere así que eso está bien están todos mirando a chile están mirando a eeuu y chile están mirando a eeuu y chile estamos recibiendo un influjo bastante alto de inmigrantes aproximadamente 3000 no sé si al mes pero pero por lo menos estamos ganando 3000 eso es bueno me gusta no sé por qué tenemos ser si se supone que los ser son común si estos ser son como como no sé cómo se llama la palabra en español pero eran los que trabajan en rusia es básicamente esclavista son esclavos son es prácticamente esclavos con salario malo pero es raro estos son casi todos polacos o rumanos pero no sé si eso tenga que ver la verdad mayoritariamente conservadores que lo que nos interesa así que no tenemos problema y nuestra va a tener que subsidiar está quedando sin dinero creo que ya terminó la guerra más o menos más o menos guerra recuerden que lo que nosotros queremos es que esta fábrica sea de hecho no sé por qué están no está ganando dinero está ganando dinero bien vamos a esperar hasta que gane un poco más dinero creo que es por el precio más que nada es por el precio así está está subiendo ahora después está bajando estaba lo casi en 17 el mes pasado interesante micro micro economía aquí del de nuestro país por ahora no hay mucho que hacer la verdad es más periodo de paz para para lo que esperar que nos baje la infamia como le dije anteriormente está en mis planes conquistar el norte pero no sé cuándo vamos a tener núcleos se supone que chile debería tener núcleos acá en el norte por lo menos en el juego base están así que está dentro de mis intereses lo voy a decir de esa forma aquí vemos que se están radicalizando a los partidos políticos estamos perdiendo conservadores estamos perdiendo liberales y no estamos ganando muchos reaccionarios me da lo mismo porque los reaccionarios son un porcentaje muy bajo nos ayudan a mantener los liberales abajo así que si se peleotean entre los conservadores o los reaccionarios me da lo mismo lo que si nosotros queremos sacar este bridge loader rifles para poder sacarle a la isla de pascua no es algo importante pero tenemos que hacerlo o sea como no vamos a tener la isla de pascua y tenemos 3% de intelectuales vamos a mandar más gente aquí a los ríos debería de la gente inmigrante deberían llegar más inmigrantes a los ríos estamos ganando 6.000 inmigrantes por día 10.000 wow entonces uno está ganando 2.900 nosotros estamos hablando de inmigración eso es bastante bueno caché estamos ganando harta población eso me gusta verlo y me gusta ver esto que están llegando cada vez más trabajadores a la industria bien de los cuales quiero verlo en santiago quiero ver los artesanos la mayoría son otros países hay algunos que son chilenos pero la mayoría son de otros países de hecho ya está hasta suizo ahí donde tú sabes si se están todos asimilando a chilenos así que bien por ellos lamentablemente tenemos que subsidiar ahora esta fábrica porque parece que no está ayudando mucho el precio de esto de hecho está subiendo pero pero seguimos sin ganar tanto dinero si le bajo esto debería empezar a despedir gente se supone claro y ven están empezando a despedir mucha gente así que vamos a resubsidiar el agua no es lo mejor pero es lo que es voy a poner paso un ratito está muy complicado la cosa en que podemos empezar a desarrollar ahora tenemos por un lado lo que le había dicho esto de de química orgánica porque no tenemos que pasar por química inorgánica que la verdad no tiene nada que me interese mucho quizá esta que es 0.02 que sería buena idea pero vamos muchos puntos son 10.000 podríamos sacar esta rapidita que es bien útil que es ferrocarriles experimentales podríamos sacar partes intercambiables que esto nos da un 5% para la fábrica aunque tenemos una fábrica así que no sé si sería lo mejor ahora por lo menos podemos mejorar los soldados pero esto nos va a consumir más dinero o podemos el lice y llanamente sacar dinero si está complicado creo que todavía estamos haciendo dinero en la serena claro yo creo que quizás sería una idea sacar comercio comercio esta porque nos da más 10 farming output que en verdad lo que más estamos exportando cosas que tienen que ver con con granjas no se toman el campo y nos da la producción de metales preciosos más 10% quizás nos dé más dinero estamos ganando un 55 de estaríamos ganando 60 si es que ganamos ese 10% y son 5 libras más así que se ve bueno y ocupa 3000 puntos no es mucho yo creo que si es que nos ayuda harto el dinero digamos a lo que estamos ganando de hecho veamos cuánto se demora se demora como un año menos de un año bien me gusta menos de un año está bien luego de eso podríamos empezar por esta por esta rama porque ya no estamos atrasando mucho en lo que es las tecnologías que van por ejemplo eeuu ya van tres tecnologías más adelante veamos prusia va cuatro tecnologías más adelante mientras tanto nuestros vecinos tiene lo mismo tiene lo mismo y los brasileños también los llandos sí creo que creo que haremos eso no se debería demorar tanto así que no 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 me preocupo mucho por esa parte mientras tanto nosotros que alianza teníamos solamente con brasil vamos a ver si estados unidos que era una alianza creo que habíamos dicho que claro reino unido no que era una alianza así que y chis guadichis y vamos a tratar de mejorar las relaciones con todos los países no es cierto las grandes potencias del mundo estamos ganando mucho dinero bien está ganando harta plata esta esta hueá no sé por qué cachas están vendiendo como por 17 libras está subiendo el precio dejo de subsidiarla y por alguna razón empiezan a despedir personas no 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 empiezan a despedir bueno en cualquier momento empiezan a despedir personas se supone que ahí está rara la cosa bueno él lo es ahora no están comprando acero me pregunto qué está pasando con el acero ahí está está en alta demanda se está demandando más de lo que se está dando al mercado por ende nuestras fábricas no pueden comprar acero por ende no están ganando dinero asociación viticultural a concagua menos militancia no me gusta no aparece no me parece ese ay dios mío estamos perdiendo dinero la fábrica está perdiendo dinero dos libras por día solo porque alguien está comprando acero por favor no dejen de demandar tanto acero se los pido esta hueá nunca me había pasado en este juego o sea probablemente me había pasado pero no me he dado cuenta de que efectivamente la fábrica está perdiendo plata 85 días lleva sin vender nada porque no puede producir nada porque no tiene acero realmente nunca me había pasado esa hueá pero bueno esto debería subirle el precio claro está subiendo el precio del hierro que es bueno porque nosotros producimos hierro acá en el sur ahora qué tanto producimos no sé si sea suficiente por lo menos estamos subsidiando y si estamos subsidiando claro dice aquí que nos sale cero pesos yo igual creo que algo sale pero creo que en el caso de que no estén ganando nada dinero me parece que están así que se está vendiendo más acero no la demanda sigue alta claro pero creo que de repente le llega un poquito de acero aquí a la fábrica por lo menos ya dejó de tener si tiene pasan como unos 3-5 días de insolvencia 6 y ya llega un poco de acero para poder crear más complica la cosa bien aquí tenemos libertad de de comercio y estamos parece que estamos ganando algo 5% por qué está tan difícil la decisión huevo por la mierda no ya vayámanos por esta vayámanos por esta hay que hacerlo si no nos vamos a quedar muy atrasados igual estamos ganando dinero en el peor de los casos podríamos subir un poco más las tarifas y creo que no hay problema creo que sabe se arregló el problema sigue estando ahí está así que sigue estando en alta demanda pero bueno tenemos darwinismo eficiencia de de alfabetización está ganando 0,04 bien sigue siendo bajo pero bueno hay otro proyecto aquí en Santiago es una una viña supongo no sé winery donde hacen el vino que necesita el vino como sé que es lo que se necesita para hacer vino donde veas Victoria ayúdame producción de vino aquí está fruta y vidrio producimos fruta en Santiago o en su en Valparaíso generamos fruta pero no producimos vidrio no sé qué tan eficiente sea pero me da lo mismo se van a estar peloteando los trabajadores pero creo que mientras más mejor estamos ganando harto inmigrante la verdad y eso es bueno eso es bien bueno ya vamos a invertir lo más posible porque esto es bueno es construir el agua rápido por favor más velocidad y tenemos sequía acá en Benin dice aquí Benin chileno gana 6 conciencia 4 militancia y tenemos alguno de estos explotación colonial claro debe ser uno de estos dos yo preferiría que fueran warry pero bueno que ahora ganamos un warry y ya ganamos dos pesos más tenemos otra reforma política oye está bien papá bien tenía mi carta harta reforma harto de todo vamos a subirle a las votaciones para que podamos tener más inmigrantes inmigrantes es lo único que nos mueve en este juego y ya no están ganando tanto inmigrantes no estamos ganando tanto inmigrantes me pregunto por qué anarco-liberal interesante sí no sé por qué estaremos ganando tan poco inmigrantes es algo para vencer señores por otro lado todavía no construyen la fábrica a pesar de que tienen todo lo necesario creo que están ajustando un poco de dinero vamos a invertir lo que falta esperando que lo construyan ahí se empezó a construir se empezó a construir deberían estar peloteando o en su defecto cuando llegue gente y es el otro problema los capitalistas no van a aumentar no van a construir más fábricas o sea no van a subirle nivel a esta fábrica a menos de que haya no sé 10.000 personas esperando creo así que creo que es buena idea construir esto aparte de esto porque cuando este se llene va a haber gente desempleada entonces nosotros queremos que estén empleados vamos a volar a la militancia muy bien miren ya somos poder secundario ahora sí bueno siempre fuimos no no fuimos poder secundario por un momento lo perdimos después fuimos de no después lo perdimos y se nos fue peloteando las cosas así que eh nada estamos ganando dinero bien a partido conservador pro 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 estamos ganando dinero voy a dejarle un poquito voy a dejarle 5% y voy a subirle 1% más a las tarifas necesito dinero necesito ese dinero I need that money 862 811 807 ah se están peloteando más o menos qué tal como mis capitalistas Uruguay ah cuántos soldados tiene Uruguay 0 gracias gracias no gracias Uruguay ah tío tío USA tío USA estamos cordiales con tío USA y vemos que está eh subiendo la opinión así que nos conviene nos conviene una una alianza lo que no sería bueno es que nos lleven a una guerra digamos por ejemplo si ellos van a entrar en guerra con Brasil ahí cagamos pero pero bueno es lo que es y si se fijan ya se están llenando las fábricas va a haber gente desempleada o sea claro se está llenando más rápido de lo que nosotros podemos construir así que creo que no hay no hay nada que hacer pero estamos ganando dinero eso es bueno al fin y estamos llenando la fábrica Chile señores señores se está industrializando somos oficialmente un poder secundario podríamos colonizar solamente si tuviésemos la tecnología pero creo que no es posible tenerla tan rápido vamos por los conservadores claro aquí está complicado no sé si están haciendo una coalición los liberales con los radicales o sea claro los liberales con los radicales pero creo que vamos a tener que irnos por moralismo no estoy seguro pero es lo que creo así que vamos bien vamos bien se están construyendo las fábricas está llegando gente a trabajar tenemos inmigrantes no tanto pero algo dice aquí que perdimos 10% de conservadores pero eso es por porque habíamos seleccionado la reforma así que así que vamos bastante bien señores y señores yo estoy feliz y desde aquí que se están rompiendo las uniones nosotros tenemos ahora al auto todos los capitalistas en Chile pierden militancia yo debería de hecho habría eso tenemos como tenemos como ¿cuántos? 2 capitalistas 86 oh wow se van a enojar los capitalistas no me interesa si de poquito se está bien creo que vamos a alcanzar a tener gente para los dos lados en ese caso tendríamos que ver cuál es el precio porque al final lo que dicta si es eficiente no es el precio el vino se ende por 9 y esto se ende por 15 ya es mejor tener esta esta no la vamos a dejar subsidiar o vamos a tratar de pelotar un poco la gente pero efectivamente esta es más eficiente a pesar de que no estamos ganando de que no estamos con como se llama con acero ahí están llegando un poquito de gente vamos a dejar la suciedad por mientras dice que no está ganando tanta plata pero la producción es bastante paupérrima comparada con la otra vamos a dejarla ahí vamos a dejar esto acá también esperemos que se pueda mejorar la producción lo único que nos afecta no es cierto es el acero así que nuestra próxima conquista yo creo que tendría que ver con algún lugar que tenga acero o hierro acá en áfrica habíamos visto que ahora no tiene ninguna podríamos ver esta parte del sur pero las filipinas son de España si la verdad no creo que no hay ningún buen lugar así como para llegar a conquistar quizá aquí en norcorea pero bueno no sé no sé si llegaremos si no atrevamos a tanto aquí en la partida en Sudamérica solamente estos dos lados habría que invertir pero pero se complica la cosa así que yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí por hoy este episodio fue un episodio más tranquilo un episodio más de de mercado cierto pero espero que les haya gustado chiquillos del episodio número 3 de Victoria 2 cualquier comentario lo dejan abajito ahí los leo si tienen ideas el norte será nuestro pero hay que esperar los núcleos y hay que esperar que nos baje la infamia para poder conquistar más así que eso chiquillos el tío Skult se despide que más no no si no pero no no Gracias.